Bueno amigos y empezamos con la siguiente parte del video Haciendo las deliciosas granizadas de mango Aquí nos encontramos en la casa Y pues ahí tenemos a todos los patogos ahí listos y dispuestos Ahí tenemos a nuestro amigo el Cristian Que está allá, ahí al pendiente Ahí siempre a ver que hacemos ahí Y pues estamos con un nuevo video más aquí en nuestro canal A los sapines Y espero que les vaya a gustar este video Un cordial saludo para todas esas personas que van a ver el video Saluditos, bendiciones también Y pues es un gusto para mí y para los del grupo Y así con un nuevo video más para ustedes Y pues ahí pueden observar que todos los patogos están haciendo la granizada Y llevas el baño porque no quiere la melisa Estás haciendo Mayno Gracias Gracias Es que si le echa el agua se le va a poner Estás haciendo Mayno Vas a arruinar esto Mayno Ay no, ese Mayno Miren Es que le echa el consomé Con el cuchillo Consomé tiene bastante Bastante consomé Es como que a usted no le gusta ni sabe bolos De veras con esto se quita la goma ¿Ya me escuché? Ah no sabe Gerson ¿Vos? No sabe Gerson Mirá Ay no, miren amigos el Gerson ahí Dice que eso se escupa para quitar la goma Esto es como para Chiqui que estás haciendo ahí Ah granizada para vender No te creo Para venderles a usted ¿Por qué le mentí? ¿Por qué le mentí? ¿Por qué le mentí? Aquí está la granizada bien picada La rica granizada de Guatemala Pura granizada chapina Pero esto debe haber mango No es guanaca Granizada guanaca A ver que dice Te dijo guanaca Ah la granizada Marcos Te dijo guanaco Ah para la cara Si ya ves que puede mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Claro, mi mierda! Bueno como ustedes ven a observar amigos ahí Los patojos están listos Ahí todos metiendo manos Y pues La verdad que Este es el primer video de granizadas Que estamos haciendo Patojos Este es el primer video de granizadas Que estamos haciendo Segundo Segundo Pero mira pues Es de la serie Es Es segundo video Pero Hoy estamos Este En La serie De las Deliciosas granizadas Aquí Ahí tenemos A todos los patojos Y pues Todos están metiendo manitas Allí Para Que salgan calidad Las granizaditas Y pues Puras granizadas Chapinas ¿Qué tal? ¿Está buena? ¿Qué tal? ¿Esta calidad? Falta limón Le falta limón Le echa porque Conzame, conzame Yo es para revolver No, limón le hace falta Muchachos y hoy la que pica el hielo La Dani Miren como tiene la manita Es tan polla Tiene tanto Dale vuelta a la máquina Tanta polla Solo lo baja para abajo Ya estuvo Está sacando ahí el hielo Está sacando ahí el hielo Quiere malmón Quiere mayimbu Dale, échale más hielo ¿Quién tiene una piedra? Tiraron una piedra Muchachos No fue piedra Tiraron una piedra Muchachos Tiene que tener un hielo Están patólicos Tiene que tener un hielo Tiene que tener un hielo Si me rebotó Porque falta el tamaño Imagina que estás comiendo Echar el limón ya no va a alcanzar No Dale A Cristian le gusta chingarme con eso O dejarlo a Cristian O como a mi O ¿Y el sal no le he echado? No, no hablaste también Bien, estoy hablando aquí Porque miran Ahí como ustedes Si más de alguien Ha probado las No peleen hermanos Ha probado las granizadas Estas zonas comisísimas Granizadas Son riquísimas Por cierto No peleen hermanos Haz el amor entre todos ¿Vos por qué decís así vos pastor? No sos hijo Vos claramente Claramente has dicho Que sos hijo del pastor ¿Y por qué decís eso? Sos bien mañoso Es igual que Marcos Vierreona Es igual que Marcos Si es bien mañoso A mi no me ofrende eso Ay, ay, ay Ay, si Mira Mira Muchachos ya no exprime los limones Porque para el otro día no va a haber No, solo de esos No, solo de esos Tiene solo dos limones Y solo de esos dos Va Es entre más Tiene más No, lo que pasa es que ¿Por qué no nos empezaste a envasar chiqui? Ahí está Vasos ¿Y no le van a echar el cómo se va? El vaso Para abajo Para abajo Para abajo Para la cara Permiso, Mel Quiero grabar No, no, no hay Sí Sí Y ahí está la cara La sala inglesa ¿Qué le están echando? La sala inglesa Aquí hay una No, 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 no La cara No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no Y el jugo A8 No hay No tengo el Vos aquí no hay bolos Quiero Quiero Quilí Dejate el B8 Yo sí quiero ¿La compraba de una era tuya? No, es B8 Aquí no hay bolos ¿Por qué sí? No hay bolos No hay bolos Dos No hay bolos Solo uno Para mí no hay mal Te lo han podido comprar Para todos Tienen como cuatro Aquí Hay unos chavos De uno Toman como cinco Creo yo Y como no Todos les gusta el B8 A la chiqui Creo que no les gusta Ya vieron Muchaos Ustedes ¿Por qué no le echan la salsa? Yo voy a grabar El ratito primero Nelly ¿Por qué no le echan De una vez El chomín Que venden allá? Vayan a comprar uno allá Y aquí también Al trébol de la capital Pueden ir más rápido ¿Quién falta? Yo Así no está buena Porque voy a dar la luz Ah, falta que le vayas a dejar Doña Celia también La chica ¿Qué hay el ratito? Ah, el ratito Yo no sé Ya casi no falta nadie Veo yo pues no sé Mucha, ¿Quién tiene esa música ahí? ¿Quién tiene esa música ahí? Que porque puede tener copy and write Vivos Salud 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 Así recibe las llamadas Marco ¿Qué hay que hacer conmigo a ver? Ah, hola Pues es que todo muy bien Hoy te dejaste de dar la chica ¿Qué? Le vamos a echar un chiquillo de esto Para mí Gracias El gusto es mío Por tomarse la molestia y amarme ¿Qué pasa es que vas a dar más ¿Cómo es? La clientibre Vamos a darle la chica La chica La chica Ah, sí, así es La chica La inglesa Sí Mira, eso es claro Muchas gracias La inglesa Siente pura Coca-Cola Ah, gracias Te lo agradezco Ya no hay consome ¿Vale? 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 ¿Vale, va a ser ¿Cómo? ¿Vale? Ya no hay consome Para la cara Mucha, sí, tampoco Ah, hay un bote De consome ¿Vale, va a traer un bote Que está allá Por la estufa Por la estufa A mí Aquí tiene el mango también Pero solo que no lo pueden ver Supuestamente esa es la granizada Saber qué era Es una granizada No es como No salió como queríamos Es al revés Lo que pasa que Aquí cuando lo meneaban Con tú y el consome Tenía que echarle una vez La salsa soya Si lo querían así Ah Como supuestamente Lo teníamos Era en un vaso así Y abajo iba el mango Luego de cómo se llama El hielo, va Se pasa salsa soya Con su mei Y cómo se llama El lotito Y nada Y uno lo menea en el vaso ¿Pero aquí lo meneamos? Chica súper poderosa ¿Te dice ahí? No ¿Dónde? Forever Heard Power ¿Te dice ahí? ¿O Power Heard? No sé cómo es el hielo Pero Yo no entiendo Que chica poderosa Habla así como chica Y poder Y por siempre El Wilder no se vende de granizada Ah, el Wilder ¿El Wilder no vendía de granizada? ¿Está afuera? No No, pero ya afuera No teníamos la misma No me acuerdo Ya no me acuerdo ¿Quién recibe 10? ¿Qué pasó? El Wilder vendió ¿Ah? Nada No No, entonces no me engañes Si, si, no lo querés compartir Yo no quiero tener secreto Con los inscriptores Está bien Ay, es bien rico Allá se pone en serio Está maldeado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De Mucini? ¿De Mucini? ¿De Mucini? ¿De Mucini? ¿De Mucini? Te lo digo que me interesa otra vez ¿Eh? ¿Para comerse? ¿Qué es eso? Contalo aquí Contalo aquí No, es algo personal Ah, no importa, dale ¿De quién es? Algo personal Y a mí me lo quieren contar ¿Personal de quién? De alguien Entonces no lo conté Es chismoso ¿De Mocini? ¿De quién son estos salatitos? ¿De Mucini? 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 esto fue todo, a ver todos muestren sus granizadas así como lo tengan nos vemos hasta la próxima porque esto fue todo las granizadas que hicimos adiós